Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín eso es América Cuando Dios hizo el Edén pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento Que me trae con su canción una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Lanzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas, 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 Américas Todo un inmenso jardín eso es América Américas, 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 Américas Cuando Dios hizo el Edén pensó en América Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas Américas, 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 Américas 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 Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Lo que nos es querido siempre queda dentro ¿ investing en la 싶은 현� Haler? Lo que nos es querido siempre queda lisло Sonido que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nadie La lluvia deja de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando en laiss區 Intentando detener mi Potter Y si tu45 Y sus brazosいます Y mis brazos vacíos Y sumé Y mis brazos vacíos Y mis brazos se durmió Y mis brazos infectados Y mis brazos mínimos Y mis brazos vacíos Y mis brazos Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el hada que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin la libertad Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin lariz Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia 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 No sé qué será ni si vendrá Mas yo la espero Noelia 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 Baje al bar, tú te hallabas junto a mí Perdónate, dije, sonreí, me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad, amor Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón, al llegar la madrugada Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero, te quiero vida mía, te quiero noche y día Lo he querido nunca, sí Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí Quiero en flor, quiero en flor, quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño, te pide con cariño Te pide con cariño, te pide con cariño, te quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, te pide con cariño Ven y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero La, 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 la Y hasta el fin, te querré Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando No te asustes mi amor No te asustes mi amor No te asustes mi amor Es el viento que te pesa Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Es el viento que soy yo Mi tierra tiene palmeras Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Mi tierra, dime de qué tierra vengo Dímelo tú Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino 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 Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene La flor de la libertad Que no se pudre ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de qué tierra vengo Dime de lo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría De noche y de día, y siempre tu vida mía Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor Y sé cantar al despertar Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuyo vida mía Y siempre tuyo vida mía Mi gran amor, has sido mi gran amor Mi gran amor, has sido mi gran amor Mi gran amor, has sido mi gran amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.